mal, digan que no es cierto, que esto no es real, digan la verdad, que es tan solo un sueño si alguien es capaz, cuente que no es más que una comedia que alguno escribió, una comedia con alegría en la vida, digan que es ficción, que son un par de actores, y bajen elgelor Solo son dos clowns que siguen un libreto Que no es más que un yo, que solo es un guión Que cuando termina, empieza hoy en el sur Que cuando termina, no es todo el bien Digan la verdad Digan que es un sueño Digan que es cantar Digan la verdad Cuéntenme otra historia Esto no es real, que no es el final De un velo, drama, de un hoy, de un hoy No es más que un drama, no me importó Oh, 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 oh